Hola, hoy les voy a mostrar la puntada de cuadro sobre cuadro de la cobija de uno de mis videos que algunas personas ya me la pidieron. Vamos a empezar con unas cadenas. Les voy a hacer una muestra pequeña como esta. Esta es una cadena más o menos de 40 cadenas. Aquí ya hice también lo mismo. Hice una cadena de como de 35 cadenitas, hice cuadritos, dos, dos cadenas, un macizo, así, hasta formar como quien dice 10 casitas. Procuren que sea número par en las casitas que van a formar. Ya que las tienen, van a, la segunda cadena del color diferente, la van a meter aquí como si fuera un pasalistón. Como pasa el listón. Ahí está ya. No importa que le sobren cadenas, al final esas se acomodan. Ya que lo tenemos así introducido como pasa el listón, vamos a tomar el hilo claro, el estambre claro, y vamos a formar un cuadro. Aquí ya tengo las tres para sustituir al primer punto alto. Esto lo vamos a hacer del lado derecho. Tenemos tres más una, dos cadenas. Vamos a hacer el primer punto aquí, o sea un macizo. Ahí está. Tejemos dos cadenas, una, dos. Bien. Hay que procurar que los cuadritos, las nuevas casitas que vamos a formar, nos queden después del cuadro de abajo. Aquí. Tomamos dos. Una, dos. En la tercera cadenita del hilo claro, clavamos y formamos el macizo. Tejemos dos cadenas y lo mismo. Dejamos el cuadro que ya está en la tercera cadenita, clavamos el gancho y hacemos otra vez el macizo. Hacemos dos cadenas, otra vez aproximadamente aquí, que sea más o menos la tercera cadenita. Hacemos el macizo. Una, dos cadenas. Acuérdense que hay que dejar el macizo anterior para que forme el cuadrito. Ahí está. Una, dos, acá. Aquí ya lo tenemos, aquí en el tercero, más o menos la tercera cadenita. Una, dos. Así vamos a terminar todos estos en la tercera cadena, acuérdense. Una, dos. Clavamos. Hacemos la casita, muchos le nombran casita o cuadrito. Aquí, aquí terminamos. El último, la última casita o cuadrito. Aquí, no importa que les quede esto así volando. No importa. El chiste es de que aquí acomodaron sus cuadritos. En la parte de azul, se forman, formé diez cuadritos. Y en la parte del color claro, se van a formar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya, damos la vuelta a nuestro tejido, dejamos el hilo claro pendiente, tomamos la hebra del hilo fuerte, del estambre fuerte, volteamos y vamos a hacer otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Aquí nos tenemos que poner mucha atención. Este que nos había, el hilo claro, lo pasamos hacia acá. Lo pasamos para atrás, como quien dice. Aquí, retomamos nuestras cinco cadenitas. Aquí hay que poner atención, para que puedas formar bien los cuadros. Por ejemplo, aquí te va a dar, este cuadro está por delante, este macizo, el azul, está por delante. Entonces, lo vamos a tomar así. Dos cadenas más. El siguiente, lo vemos por atrás, entonces lo vamos a agarrar de atrás. O sea, es uno adelante y uno atrás. Uno adelante y uno atrás. Una, dos. Acá está delante, pues lo tomamos por delante. Saltamos el cuadro azul, el cuadro claro, perdón, y tejemos una, dos. Ahora nos toca por atrás el azul, pues agarramos el macizo azul por atrás. Una, dos cadenas. Nos toca por delante. Hacemos a un ladito el cuadrito blanco. Tomamos nuestro macizo, lo hacemos. Y ahí está. Una, dos cadenas. Otra vez. Ahora nos toca por detrás. Clavamos el gancho por detrás. Una, dos. Repetimos lo mismo. Delante y atrás, delante y de atrás. Yo no sirvo para explicar, eh. Perdón, si no le tome, no me explico bien. Una, dos. Por delante, nos toca por delante. Otra vez. Una, dos cadenas. Aquí, pues ya. Damos por terminada la vuelta. Así nos tiene que quedar. Este ya es la... Vean, ya se empezaron a formar los cuadros claros. Vean aquí. Ahora, retomamos, dejamos esta hebra azul. Retomamos la clara, o el blanco, como quieran llamar el color. Formamos nuestras, una, dos, tres cadenas. Para el primer punto alto, una, dos cadenitas, el espacio. Y esta lo vamos a hacer todo igual. Está todo por delante, así, por detrás. El color claro todo es por detrás. Ni una, dos. Vean. Todo por detrás. En este color, en este segundo paso, no hay mucho, mucho estar pensándole, porque nada más vas a hacer tus cadenitas y tus macizos. Lo difícil es el principio. Ya que tú acomodaste bien tus cuadritos al principio, ya tú vas a seguirle así como va apareciendo. Vean, ahí está. Ah, no, perdón. Pensé que se me quería zafar un punto, pero no. Aquí ya íbamos a llegar a la última. La tomamos igual. Una, dos, en la tercera cadenita. No importa que quede así. Damos la vuelta a nuestro tejido. Volvemos a pasar este estambre blanco claro atrás. Vamos a empezar con el lado oscuro. Y vamos a hacer lo mismo. Acuérdate, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Este lo pasamos para atrás. Vamos a seguir tejiendo como aparecen los macizos. Por atrás. Lo vamos a agarrar por atrás. Aquí está por atrás. Este que no se te safe aquí. Una, dos, por atrás. El siguiente por enfrente. O sea, así te va apareciendo. Por atrás y por enfrente. Una, dos. Por la parte de atrás. Que quede libre el cuadro de enfrente blanco. Una, dos. Por enfrente. Una, dos. Acuérdense muy bien de tomar el punto que sigue, por ejemplo, el de atrás. Pero no vayas a hacer esto, a tomarlo así. Porque se perdería la forma del cuadro. Tienes que pasar el cuadro de enfrente hacia acá. La tomas. Clavas. Haces tu macizo. Una, dos. Y lo mismo del cuadro que está enfrente. No lo... Haz tu cuadro. Este sí lo tienes que hacer hacia arriba. Clavas. Y lo pones hacia... Mira. Así. Jalas. Tomas. Uno, dos. Por atrás. Por delante. O sea, a mí, a mí no te va diciendo cómo. Más es cosa de que te pongas atención cómo van, cómo siguen los macizos. Aquí. Va por la parte de atrás. Aquí no importa que... Que te quede este cuadrito así. En la siguiente vuelta lo vas a ir acomodando para que te quede parejo. O sea, en la siguiente vuelta con el color claro. No importa. A la siguiente vuelta lo tomas. Así vas a hacer tus vueltas. Ve cómo se formaron los cuadros. Y en la parte de atrás también se te están formando. Aquí se forman cuatro. Del lado derecho o revés, como quieras, dos, cuatro, cinco. Así es como tienes que seguir tus puntadas, cuadro sobre cuadro. Hasta el ancho que tú lo desees y lo largo que tú también quieras. Eso es todo. Espero que me haya podido explicar tantito. Y gracias. Algo que se me había olvidado decirles es de que ya cuando lleguen al final, pues ya rematan como siempre, ¿no? Hay veces que se nos olvida en qué parte vamos cuando estamos trabajando dos colores. Nada más les voy a recordar que la parte de arriba, la que queda de arriba, es la que te estamos trabajando. Si nos quedó en blanco, entonces continúa el azul. Ya terminamos. Cortamos nuestra hebra. Esta también la cortamos de una vez. O sea, ya teniendo el largo deseado. El largo deseado. Estas ya saben, las esconden. Acá le ponemos su orilla. Lo que nos había sobrado al principio de la cadena, lo podemos ir desbaratando. Ya saben desbaratarlo cómo. Ya llegamos ahí, le jalamos, ahí queda el nudito. Le cortamos. Hacemos lo mismo con lo azul. Le cortamos hasta, le deshacemos esta partecita que nos sobró. Y ahí ya quedó. Le damos el cerrón, el jalón. Cortamos. Ahí terminó nuestra muestra. Vean. La parte de atrás. Cómo queda. Terminemos igual. En el mismo color que empezamos. Terminamos en azul. Empezamos con azul, terminamos con azul. Y en las orillas también nos queda el azul. Y ya ustedes pueden poner su orilla, su cobijita, como del color que ustedes quieran. Ya sea en blanco o en azul. Yo en este caso, en esta cobija, la hice en espuma de mar. En color verde agua. Gracias. 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 Gracias.